Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al Tom Batando con Estilo, estamos en la semana número 56 Esta semana aparte de traeros clipbazos os traemos unos nuevos diseños en los números y todo Así que gente, vamos a comenzar primero con un bonus clip, estamos con Alex, estamos en el mapa de Combine Y se va a hacer lo que vais a ver ahora, vemos que lanza aquí un montón de flechas al respawn enemigo Y va a conseguir aquí hacerse como veis una triple fit con el arco casi across the map, increíble tío Ahora si, vamos a comenzar con el puesto número 5 con estos nuevos números, gracias a Chris por traernos estos nuevos números al canal Y como vemos estamos aquí con Robert Grove y este trickshot con Tomahawk aquí en el mapa de Fringe Está muy guapo el trickshot y como veis rebota aquí dos veces y le va a acabar dando al enemigo, muchas gracias por tu clip Puesto número 4 ahora para Robert Maeso, ahora vamos al mapa de Hunted, estamos jugando salvaguarda Y Maeso se va a sacar aquí un clipazo, vemos que va a conseguir aquí una quaffit solo con Tomahawk Y va a acabar con una 5 man y por poco, por poco consigue que sea killcam, pero un tryhard le roba a la killcam Una si tío, sigue siendo un clipazo y muchas gracias por tu clip tío Llegamos ahora al puesto número 3, estamos con Kijox, estamos en Black Ops 2, estamos en el mapa de cargo Y vemos que Kijox ha comenzado aquí con una quaffit, pero el clip no queda aquí porque sale ahora al respawn enemigos Se encuentra otra vez a los 4 enemigos y consigue una back to back quaffit Menudo clipazo tío Vamos ahora al puesto número 2, estamos con Diamonds Clan, estamos en el mapa de Raid, duelo por equipos Y como veis este chaval se ha sacado una 5 on screen solo a Tomahawk en duelo por equipos Menudo clipazo para este puesto número 2 Vamos ahora al puesto número 1, estamos con Figi, seguimos en el mapa de Raid, seguimos en Black Ops 2 Y este chaval ha intentado conseguir sacarse una quaffit solo a Skewer, pero termina cuchillando y le termina matando Pero tranquilos chavales porque el clip no termina aquí porque vuelve a respawnear y va a conseguir esta vez Si, vemos que consigue aquí la triple fit y consigue esta quaffit solo a Skewer para este puesto número 1 Muchas gracias por tu clip Y bueno chavales, pues espero que os haya gustado este tom matando con estilo la semana número 56 Espero también que os hayan gustado estos nuevos diseños gracias a Tomahawk Chris Y simplemente gente, si queréis participar la semana que viene tenéis que dar a más información en el canal de Raid Tomahawk Darle a enviar mensaje y copiar vuestro clip en oculto o en público Así que nada chavales, recuerden que está mi canal así como de todos los participantes en la descripción Y nos vemos la semana que viene Adiós Adiós